Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Doom 3 Correction of Evil. Seguimos en Laboratorio Sergus, nivel 6. Mierda, no tengo oxígeno. Esto podría ir a buscar. Bueno, siento mucho, pero ando justo de tiempo. Oh no, voy a morir. Oh no, voy a morir. Oh no, voy a morir. No reconozco, me estoy entretenido un poco. ¿Qué onda? Un tío vivo. ¿Qué es esto aquí? Necesitarás cruzar por ahí si quieres llegar al monorail. Tengo que reparar este robot. Voy a quedarme aquí a arreglar esta cosa. Si quieres morir tú mismo. Recuerda, están a tu lado. Permanece cerca de estos robots si quieres seguir con vida. Tengo que reparar este robot. Nada, tío. Ahí te quedas. Lo he intentado, pero... Bien. ¿De acuerdo? Lo he intentado, ¿verdad? ¿Y a ti con qué te mato? Así, con los puños Buen esto Buen esto Pero ahora tengo que aprender Buen esto 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 Ahora hay que probar un esqueleto Están un poco muertos Ah mira, un robot Que bien Voy a estar bien acompañado Buen esto Buen esto No 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 Esto daría asco al propio asco Ah, sí, aquí hay un boss Así que bueno Cuando activo esto, voy a aparecer Así que voy... ¡Ah, mierda! Me he guardado demasiado tarde Pero bueno Vale, ya sé lo que hay que... Vale Vale Y ahora corre que te las pelas ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado ¡Oh! ¡Oh! la puta si, ahora creo que esto cuando lo active me permite correr más rápido mientras la cámara lenta bueno pues nena pues chavales, se acabó lo que se daba nos vemos en el próximo hasta luego ya 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 ya